¿Estás muerto? No. ¿Otra vez se hizo Mel? ¿A ver? Sí, fíjate. Yo lo cambié. Yo le iba a ayudar a hablar a Mel. Sí. Teo, yo soy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lucas? ¿Qué... ¿Qué dijo Cass? Sí. Teo. Mara. ¿Qué? ¿Qué marqué, Lucas? ¿Qué pasó con Mara? Hablá. ¿Tacho? Los tenías en el corazón de Mel, ¿no te diste cuenta? Qué grave, Luz. ¿A dónde conducen estos túneles, Hegel? Eh, a la red cloacal. Y de ahí al otro lado del muro. ¿Y saben por dónde entraron los salvajes? No, no. Mi gente está justo en eso. Pero lo que pasa es que estos túneles son un laberinto. Ok. Entonces hay que sellarlos. Y si es necesario, dinamitar toda la red cloacal. Hay que evitar a toda costa que vuelvan a entrar los salvajes. ¿Quedó claro? Clarísimo, clarísimo. Ok. No van a dinamitar absolutamente nada. Y vas a sacar a todos los guardias de los túneles. ¿Cómo dices? Digo que van a sacar a los guardias de los túneles para que Bedoya venga cuando se entere que Marianela está muerta. Necesito explicarte por qué. No quiero un solo guardia en los túneles. Liberale el camino. Ya. Hijo, vea. Pará, Nacho. Pará. ¿No entendés que no estamos de ánimo para bailar? No me interesa. A ver, las Olimpiadas son en una semana y no tenemos una coreo. Poné la música. Mandá play. Dale. Vamos, chicas. Dale a bailar. O vete, rubia. Dale. Te estoy haciendo... ¡Machate la boca! ¡No quiero bailar! ¡Sos de pie, Nacho! ¡Bailen o las hago el chávenet! ¡Bailen! ¡Vamos! Diego, ¿qué vas a hacer? ¡Diago! ¡Diago! ¡Diago, tranquilízate un poco, hermano! ¡Diago! ¡Diago, tranquilízate! ¡Diago! ¡Vos no vas a ir a ningún lado! ¡Eh! ¡Diago en la calle! No puedo más, te juro que no. No sé qué hacer, no lo puedo creer. Y no sé cómo voy a mencionar cuando tengas a chegua mentirosa enfrente de mí. ¡Ay, chicos! No, no se asusten, por favor. Descubrimos que los salvajes tenían una guarida exactamente abajo de este lugar. No. No te puedo creer como acá abajo. Sí, así es. Pero no tienen por qué preocuparse porque no van a ingresar nunca más. Eso se les puedo asegurar. Esperanza, mira, acá está... Está muy angustiado. Por lo que pasó con Mariana. Sí, yo también no puedo pensar en otra cosa. Es muy horrible. Nosotros creemos que los salvajes son los responsables. Y yo les garantizo, chicos, no voy a descansar hasta encontrar al culpable. Sí, claro. Sí, vamos. No hay tan crisis, ¿no? Así que... No, ¿sabes qué? Sí hay tan crisis. Sí hay. Hay porque estos... ¡Es una mierda esto! ¡Es una mierda! ¡Estoy cansada! ¡Estoy horto! ¡No! ¡No, no, no esperanza nada! ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada! ¡Estoy listo! ¡Es una mierda! ¡No, soy horta! ¡No saben lo que es esta lenta! ¡Vamos, que mira, bailen! ¡Sigan bailando, dale! Ustedes también tan difícil, ¿no es, eh? No queremos bailar, macho. Nadie te preguntó si querías o no. Te dije que bailes. ¡No! 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 Entiéndanlas, está mal... ¡Está... 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 ¡Está mierda! ¡Porque son una mierda! ¡Porque... ¡Porque los... ¡Porque los salvajes son...! ¡Se llevaron a mi amiga! ¡Sí, sí, se llevó! ¡Vamos, muévanse! ¡Te puedes calmar! ¡No entiendes que lo quiero! ¡No, no entiendo! ¡Si yo te digo que bailes, bailá! ¡Móvete, dale! ¡Móvete con la cita! ¡Para, mamá! 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 ¡Por favor, Esperanza, vamos! ¡Vamos, Esperanza! ¡Por favor! ¡Es que la quiero ver muerta! ¡A la persona que mató a Marla! ¡Quiero ver muerta! ¡Muerta! ¡Ya lo sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jotara, no vas a ningún lado! ¡No quiero parar en eso que necesito! ¡Tacho! ¡Quiero verla, por favor! Y si son mis amigos, me tienen que dejar ir Escuchame Están esperando Saben que va a salir ¡Tacho, chicos! Por favor Por favor ¡Vamos, vamos! Ya fue Ya fue Quiero saber qué pasó con Marquise ¡Para, para, para! Para que Can nos quiera decir algo Puede ser importante Más importante es la muerte de Mar, tío Ok, bien Apurate ¿Qué hacen ustedes acá? No, no, no Vos andá con Luz Que seguro que te está necesitando Y vos andá al Neque Nunca alcanza la gente Para estabilizar este lugar Sí, enseguida, René Estamos haciendo el relevamiento De las cámaras, ¿sí? Muy bien ¿Hay algún informe para mí? Venga Les tengo que comentar algo importante ¿Alguna duda, Can? No, ninguna No, me estaba preguntando Por mis migraños Que hace rato de una madre No es eso ¿Rato? ¿Cuánto? ¿Dos días? ¿Dos meses? ¿Por qué no es lo mismo, eh? Contame, Simón Quiero estar al tanto de todo Despacio, tío Debe estar lleno de guardias Tampoco nos simulemos Del boquete Olvídate porque lo reventaron No deben estar esperando Contrón No estamos yendo al boquete Quédense tranquilos ¿Y a dónde vamos? Si se puede saber A un lugar seguro ¿Se acuerdan del búnker Que tenía con Mar? Sí Lo encontré allá Desinvoca el observatorio Y estoy seguro Que por acá tiene que haber Alguna entrada Venga Nacho, no nos podemos caer Tenemos que seguir luchando Para que no caiga nadie más ¿Escuchá lo que te dio? Te estoy hablando, Nacho No tengo ganas de hablar Sí, tengo ganas de estar solo Y callado ¿Puede ser? Chicas, si mal estuviera acá Callate, tío, por favor Pero no nos podemos rendir así Mi mamá No sabe lo que se siente Porque vos nunca terminaste De recordar a Mar Pero si vos fueras vos Y supieras que Mar Era tu hermana Tu amiga del alma Te juro que no te podrías Levantar de la cama Así que callate Bueno, yo quiero anunciar Que tomé la decisión En el día de hoy De decretar duelo nacional Por la pérdida de Marianela Molina Prado Rojo Nuestra querida alumna de MED Que falleció de muerte súbita Aunque nosotros Aunque nosotros Tenemos indicios Para sospechar Que pudo haber ocurrido Algún tipo de atentado De los salvajes Cosa que Si es cierta Yo personalmente Me voy a encargar De averiguar Quién fue el asesino de Mar Es un asesino Pará, grasa, pará Así que quiero Anunciarle a sus familiares Y amigos Bueno, familiares En realidad Ella No tenía Nosotros éramos Su familia Que no va a haber velorio Pero su cuerpo va a estar hoy En el panteón de la corporación Hasta el día de mañana En el que realizaremos Ese pelio Acá no nos van a encontrar ¿Cuál es el plan, Tiago? No, no, no No se olvide, Tiago ¿Juego, ¿lo copias? Esperanza, contestame, por favor Yayo ¿Dónde la tienen? Yayo, no hagas locuras Esperanza, ¿dónde carajo Tienen a Mar Decímelo Hope Hope, decime dónde está Mar Por favor Me parece prudente Que Kant siga Tu evolución de cerca No sabía que teníamos Nueva jefa Un líder es un líder Antes del nombramiento A ver Ay, este lado Estonina Espérame otro ¿Qué pasó con Mar? Qué luz me obligó a hacer esto ¿Qué matarla? Simón No está muerta más Hice una intervención Para atemar sus signos vitales Para volverlos casi imperceptibles ¿Para qué? Para que creen que está muerta Y al poder atrapar a Bedoya Luz Está segura Está segura que cuando él se entere Va a querer venir a buscar el cuerpo Y él lo va a atrapar No No, no, no Hay que besar a tiago Tiago Tiago, ¿me copias? Tiago, contéstame, por favor Simon Tiago no está Se dejó el handy acá Fue a ver si podía despedirse de Mar No, no, no Es una trampa, Jenny ¿Qué? ¿Cómo que es una trampa? Sí, sí Mar está viva, chicos Lo hicieron para que Tiago venga a buscar a ella Y así poder atraparlo Llamalo al handy de Tacho Que fue con él Tacho, ¿me copias? ¡Tacho, contéstame! Esperanza, no voy a hacer ninguna locura Pero necesito despedirme de ella, por favor Decime dónde tienen el cuerpo de Mar, por favor Ok, ok, ok Yo te voy a decir, pero vamos a ir juntos ¿Sabes? Así no haces nada raro Te veo en cinco minutos en la sala de estudios Voy para ahí Pará, pará Acá, te abrancamos los tres No, 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 no van a ir Es muy peligroso No importa eso, te vamos a bancar Vamos los tres Gracias Tiago, Tiago ¡Abrín! ¡Abrín! ¿Qué haces? No los puedo arreglar a ustedes, chicos, perdón ¡Tiago! ¡Abrín! ¡Abrín! Luca, ¿estás ahí? Sí, te copio ¿Estás con Tiago? No, se acaba de ir Bueno, anda a buscarlo y decirle que Mar está viva, por favor ¿Qué? Sí, que no venga a buscarle, es una trampa ¿Qué? ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Tiago, es una trampa! ¡Abrín! ¡Abrín! ¡Abrín, Tiago! ¡Abrín! ¿Qué vamos a hacer, Nacho? ¡No se puede morir! ¡Mi hermana! ¿Te dañaste con agua fría? ¿Te dañaste con agua fría? No No, pero tengo un frío que no se va con nada Hoy lo vi, te vi En el espacio Le toqué las manos a Mar La tenía fría Muy fría, pero no podía soltarlas No, no podía Y pensaba En todas las cosas que nunca le dije En los regalos que no le hice Lo que no le dije Lo importante que era para mí Y pensaba ¿Por qué tuvo que llegar ese momento en que Sus manos se te enfían para darme cuenta? ¿Entendés por qué? ¿Por qué? No pienses en eso No Pero hay algo más Yo estaba aferrado a esas manos frías Y estaba triste Estaba Cuando sentía que se me partía el corazón Ahí me había una imagen Mi amor, mi amor ¿Qué tienes que hacer conmigo? Sí, Tefe Me acordé Me acordé, Karim Me acordé de la paisa Y en su vuelvo frío Como el de Mar El día que se murió